Más noticias macro, redada de la Guardia Civil contra el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, contra personas que pedían que se asesinara a políticos. Ya hay 19 personas detenidas, la mayor parte en el País Vasco. También se les acusa de publicar en Internet insultos y frases vejatorias contra las víctimas del terrorismo. Este es uno de los mensajes amenazantes difundidos en las redes sociales por los detenidos en la operación contra la apología del terrorismo. Aunque la Guardia Civil recopilaba muchos más. Son amenazas de muerte, exaltación de actos terroristas e incluso burlas y vejaciones a los fallecidos. Ya hay 19 detenidos, aunque la llamada Operación Araña 3 sigue abierta. Uno de los principales arrestados ha sido este, en Dica jurado de 32 años, que ya fue condenado por la Audiencia Nacional en 2006 por realizar actos de terrorismo callejero. Otro detenido por enaltecimiento del terrorismo ha sido el líder del grupo musical Defcon 2. Ha sido arrestado en Madrid y puesto en libertad hasta que declare ante el juez de la Audiencia Nacional. Este sería el mensaje que le ha costado el arresto. Se refiere al funcionario de prisiones al que ETA mantuvo secuestrado 532 días. La operación de hoy es la continuación de otras dos realizadas el año pasado. Se detuvo a 40 personas. Quedaron en libertad con cargos tras declarar ante la justicia. La mayoría de los detenidos aceptaron condenas de hasta un año de cárcel.